Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy vamos a saber cuál es ese maravilloso horóscopo semanal que tiene preparado para ti el universo signo de Tauro. Para ti signo de Tauro nos dice el universo que vienen viajes largos para ti. Son viajes en el cual vienen también avances, viene un progreso muy importante en cuanto a las decisiones que has ido tomando a lo largo de estos días. Que para esta semana va a ser algo contundente, vas a empezar a ver los resultados de esas buenas decisiones que has tomado. También viene una nueva relación en tu vida amorosa, en tu vida laboral o en tu vida personal incluso. Viene ese avance tan importante para ti esta semana signo de Tauro. En la salud nos dicen los ángeles que viene para ti la guía divina. Esta guía que está saliendo en esta carta de los ángeles te dice que no tengas ninguna preocupación esta semana. Porque a partir del día de hoy vas a empezar a sentir como algo extraordinario te empieza a proteger en tu entorno. Lo empiezas a sentir desde adentro de ti hacia tu exterior. Esta es tu guía divina que esta semana te acompaña. La guía divina es más ni menos que una persona que estuvo contigo en vida y que ahora ya no está. Que en un pasado falleció pero ahora se convierte en ese ángel que te va a restaurar en la salud. Vas a tener esta semana salud física, mental y espiritual que es lo que te va a ayudar a tomar y a seguir tomando esas buenas decisiones en todo lo que respecta a tu vida. En el dinero signo de Tauro aquí nos dice el universo que debes de tener un poco de cuidado en cómo vas administrando esas ganancias que vas a obtener esta semana. Aquí yo veo una cifra de dos. No sé cuál es la cifra que tú vas a empezar a obtener esta semana pero aquí yo estoy viendo una cifra de dos. Es una cifra, es una cantidad económica que te ha costado trabajo recibirla, que te ha costado trabajo llegar a ella. Por eso ha sido muy anhelada, muy ansiosa esta cantidad de dinero que tú vas a recibir esta semana. Pero aquí te dice el universo que tengas un poco de cuidado de cómo la empiezas a gastar o a distribuir para que no te vayas a ver pues ahorita con una cifra buena en tu vida económicamente. Pero en pocos días ya no haya nada de lo que pudo haber sido algo que te ayudó a mejorar tu economía. Entonces ten un poco de cuidado esta semana cómo vas gastando esos ingresos que vas a tener para este inicio de semana, signo de Tauro. Y bueno, en el amor aquí nos dice el universo que vas a tener éxito total, vas a tener una abundancia, te vas a sentir completo, te vas a sentir completa. Vas a sentir que estás con el amor de tu vida, vas a sentir esa energía de placer, de agradecimiento, todo se está cuadrando en tu vida. Así que esta semana vas a estar vibrando con esa emoción maravillosa del amor, con esa emoción de la pasión. Vas a estar satisfecho, satisfecha, porque lo que tienes en tu vida te está dando grandes frutos, ¿ok? En resumen, signo de Tauro, vienen viajes, viene esa concentración, viene ese éxito y prosperidad. Tu salud va a estar siendo sanada por esa guía divina, por ese ser que ya no está y que va a empezar a hacer grandes cambios a tu lado. Ese es un ángel guardián. En tu economía, administra lo que va a llegar, que va a ser fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo para esta semana. Y en el amor, siéntete lleno, plena de todas estas emociones que tu pareja te va a estar brindando esta semana para ti, signo de Tauro. Tu día de la suerte es el lunes, tu número de la suerte es el 2 y el universo te invita a que esta semana te vistas de color beige, de color rosa, de color lila, de color azul y blanco para que empieces a tener esa energía bien estructurada durante esta semana, ¿ok? Tu hora de la suerte va a ser a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde yo te recomiendo, si tienes que hacer alguna llamada, levantes el teléfono, marques y vas a tener un éxito total. O a las 3 de la tarde meter ese documento, meter ese proyecto, hablar de lo que tengas que hablar de algún proyecto nuevo. Así que, pues este es tu horóscopo de esta semana, signo de Tauro. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal, signo de Tauro. Los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que todos los videos que yo suba a lo largo de la semana inmediatamente les llegue una notificación y puedan ser los primeros en disfrutar de esta gran información, de los signos semanal, del mensaje de los ángeles, de los rituales que voy a estar subiendo para el éxito, prosperidad, salud de estos videos que yo voy a estar subiendo a lo largo de esta semana. Así que yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que me regales un me gusta, lo compartas y comentes aquí abajo de qué es lo que te gustaría que hablara a lo largo de esta semana. Si tú deseas una consulta personalizada, te invito a que me busques en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz, ahí me envías un inbox y con mucho gusto podemos agendar una consulta personalizada. Así que, pues yo soy Uriel, me despido desde la energía de Lanza de Luz y que esta semana para todos los Tauros sea de éxito y prosperidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!